Recuerda venir al restaurante La Gaira, en Finlandia, Quindío. Por acá me estoy tomando una sopita. Esto es una crema de pescado. Crema de pescado con sabor a Uyama. Deliciosa. Y un rico seco. Complementado con carne, el arrocito. Sabroso. Por aquí, como en toda tierra, el guisito. Y que no hay que faltar la verdura. La verdura es muy importante. Lo nutritivo, la verdura. ¿Qué más que esta rica crema de Uyama y de pescado? Delicioso, delicioso. Deliciosa la comida de nuestro Quindío. Ven al restaurante La Gaira y te comes un rico almuerzo. Un rico almuerzo sabroso. Sabrosa la comida de nuestro Quindío. Están cordialmente invitados. Restaurante La Gaira. Tú eres importante para nosotros. Nosotros también. Nosotros como emprendedores. Como emprendedores ellos. Restaurante La Gaira, acá en Finlandia, Quindío. Ven al restaurante La Gaira, en Finlandia, Quindío. Te vamos a mostrar este hermoso lugar. Muy interesante, muy bonito. Para que vengas y pruebes esos almuerzos. Esos desayunos. Esas comidas típicas, sabrosas de nuestro Quindío. Ven y consume algo sabroso. Restaurante La Gaira, aquí encontrarás de todo. Restaurante La Gaira, lo tradicional de nuestro Quindío. Observa todo esto. Lo maravilloso, lo bonito. La decoración, las mesas, el mostrador. ¿Qué más de todo esto? Lo bien decorado, lo bonito. La atención. ¿Qué necesitamos? Buena atención, buen servicio. Vamos a buscar a Doña Gloria. ¿Dónde estará Doña Gloria? Ella está trabajando por allá. Está concentrada en esa labor. Mire lo maravilloso y lo tradicional de nuestro Quindío. La yegua, el campesino, nuestras fincas, fincas cafeteras. Nuestro café, nuestro plátano. Restaurante La Gaira, en Finlandia, Quindío. Aquí te podrás llevar lo mejor, un buen sazón, un buen sabor. Anímate y ven y prueba un rico almuerzo. Restaurante La Gaira. Frente al comando de la policía, en Finlandia, Quindío. Recuerda, no te olvides venir al restaurante La Gaira, en Finlandia, Quindío. No te olvides venir al restaurante La Gaira. No te olvides venir al restaurante La Gaira. No te olvides da la conviction. No te olvides kıardas. No te olvides venir al restaurante La Gaira. En Finlandia, en Finlandia. Gracias.